Vamos a ver Freddy Santana, que también es un buen competidor. ¿Qué estoy haciendo aquí? Saludos. Vamos a ver. Bien, voy a ir a ver. ¡Oh! ¡Bien! ¡Lo vamos a ver! ¡Lo vamos a ver! A ver cuánto hice, ¡concha tu madre! ¡Continue! ¡Estoy bien, la garganta! ¡Bien! 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 ¡La zorra, la zorra! ¡La zorra, la zorra! ¡Bien! ¡Bien! Tengo laру... ¡Buena! ¡Buena! Vamos a ver. ¡Me gustó! Sí, jajaja Oye, me sigue a chocar todo el rato Bueno, me eché ni un con obra 59 es limpio Corta la gana de arriba Sí, a partir fuerte ¡Vamos!